Los fuertes calores que se están presentando en el país se convierte en una situación adversa para las personas que tienen alguna enfermedad crónica cardiovascular, ya que tiene un impacto negativo, señaló especialista de la salud. Este clima caliente, porque así se le puede llamar, hay una sensación térmica hasta como de 38 grados en un momento determinado bajo sombra. Es decir, que los pacientes que tienen enfermedades crónicas cardiovasculares, es decir, del corazón y de la presión arterial, pues prácticamente tienen un impacto negativo en ellos. Comienzan a sentir un desmanecimiento, comienzan a sentir una diaforesis, una sudoración profusa, comienzan a sentir como un agobiamiento y es precisamente por los efectos del calor. Y el organismo para querer compensar esta situación de desgano, de astenia, de adinamia, de desánimo, entonces sube la presión. Y ahí viene la otra respuesta, que es la cefalea, los zumbidos de oído, los chispeos, que si se agachan y se levantan, sienten como que se van a caer. Entonces todo esto es un síndrome, un síndrome que es característico precisamente de los efectos del calor en la presión arterial. El galeno destacó la importancia de evitar la deshidratación. También podemos decir, verdad, que hay otro efecto negativo sobre el ser humano, es precisamente la diaforesis. La diaforesis es la sudoración profusa. Sanos y enfermos del aparato circulatorio sudan profusamente, es decir, en la nuca comienzan a sentir humedad, en sus partes íntimas comienzan a escurrir, y esto se llama un proceso de deshidratación, en el cual pierden agua y pierden electrolitos. Y recuerden que los electrolitos, el sodio, el potasio, estos son importantes para la función cardíaca. Por eso es que cuando hay una depresión, es decir, una pérdida de electrolitos, corremos el riesgo de tener alteraciones cardíacas propias del ritmo. Y es allí donde pueden venir aquello que se llama infarto cardíaco, infarto del miocardio. Noticias 12, Darlene Tellez.